¿Cuándo y ante quién Albert Pujols conectará su Conron 700? Estamos a mediados de septiembre y con él, el final de la carrera de Albert Pujols en las mayores también. Albert se encuentra disfrutando de sus últimos partidos previos a una post temporada en la que el equipo de San Luis tiene su nombre prácticamente asegurado, pues son los líderes de la división central de la Liga Nacional. A Pujols le quedan menos de 20 partidos que tendrá que aprovechar en cada oportunidad al bate para alcanzar la emblemática cifra de 700 sonrones y convertirse apenas en el cuarto pelotero en la historia en llegar a dicho número y el primer latino en hacerlo. Ya pertenecen a ese club exclusivo, Barry Bones 762 cuadrangulares, Han Aron 755 y Bate Root 714. El domingo pasado, Pujols conectó el 697 y superó a Alex Rodríguez en la cuarta casilla de todos sus tiempos. ¿Cuándo conectará Pujols el Conron 700? Es difícil poder determinar cuándo y ante quién lo hará, pero sí se pueden hacer estimaciones para dar precisión. Actualmente San Luis está en una serie contra Cincinnati, luego jugará contra San Diego los Dodgers a tres partidos cada uno, nuevamente con los cerveceros a dos partidos y cerrarán ante Pittsburgh en una serie de seis encuentros, tres en el Busy Stadium y tres en el Parque de los Piratas. Precisamente en el hogar de los Bucaneros, Pujols tiene buenos números, 351 de averaje de por vida con 32 honrones en 92 juegos. En el mes de agosto, Pujols despachó ocho cuadrangulares en 23 partidos, es decir, promedió un honrón cada 2.8 partidos. Ahora, en septiembre, lleva cuatro honrones en 11 partidos, por lo que podemos estimar un cuadrangular cada tres o cuatro juegos. De seguir con esa proyección y jugando todos los juegos que faltan, pudiera conectar el séptimo en la última serie frente a los Piratas, justo en la raya final del calendario de la temporada regular. Sin embargo, estas son proyecciones, y como en el béisbol, nada está escrito, todo puede suceder. Dime, ¿te animas a pronosticar qué sucederá con Pujols y la marca de los 700 cuadrangulares? Te leo en los comentarios.